Hola amor, yo me veo un rato a Alexa, ¿sí? Sí mi amor, anda hermano, no hace falta ni que preguntes Chao, lo vi BASE ATENTA, BASE ATENTA Aquí base, firme como rulo de estatua Decime una mañana BASE CENTRAL, ATENTA, ATENTA Paro frente a una casa Parece que la está llamando a alguien ¿Eh? Seguro Circilla le está llamando a la otra ¿Qué hace papá, comandamos? Estoy frente a tu casa Te dio bien permiso tu chuli Man, imposible, me controla todo, estás re loca Man, escapate, boludo Man, a ver, si me escapo ya se da cuenta Tiene ojos por todos lados Oño, es la final No sé, vestite de mujer y vamos Bueno, ya está, ya está Cobre Amiga, lamento informarte que tu sospecha Ha sido confirmada Salió una rubia con pelo negro Y la abrazó Hijo de la remisa Día Me voy el ex Yo es lo que voy a terminar siendo su ex Man, te dije lo que te podía escapar así, papá Si o si ganamos el ex Sí, pero sabes que me apuraste, boludo Me cepillé así Así de rápido me latimé la encía Pase central Le está diciendo con gestos que Que le va a hacer un karaoke ¿Qué? ¿Caraoke? Boludo, la vez pasada mes guincé Así de grande fue el ex guincé Así es, debe grande Sí, boludo Eso es enorme Pase central Lamento informarle que Le está mostrando que tan grande es el micrófono Sí, man Por eso vamos a pasar primero por una farmacia Compro remedio caliente Y después nos vamos a Alexa Listo, ya está Ya está Pase central Ahora acaban de entrar en una farmacia Sí, hostia Van a comprar este globo para el cumpleañito Jefa, tú no me pedías un jurné, Gina No ¿Por qué? Acá comprado un caramelo negro Che, boludo No había remedio caliente Pero te traje este Demasiado jurné ¿Qué es caliente, tío? Ya, tú ¿Qué? Hijo de su madre Ahora mismo me voy a agarrar Le estoy feliz Iniciación de Alexa Pao Guille No era que te ibas a Alexa Este no es Alexa